Ahora en enero, nos llegó el seguro de este edificio. Usted tiene que entender que cuando yo digo el seguro de este edificio, no estoy hablando solamente de la iglesia, sino los stores que están afuera y el store que está ocupado, $20,000, a $20,000 bill. Amén. Levanté la mano. Levanté la mano y diga tú. Levanté la mano y diga tú. Yo le mandé ese correo electrónico. He sent that email to a mi hijo, a Tina, y a unos judíos. Y a few judíos me mandaron a decir. The Jews went ahead and told him. You can count it, $10,000 bill. ¿Qué que el Señor no lo va a dejar? Except the Lord's not going to leave. And then he sells me a word. Yeah, that's right by the mid-line of the year. From here to then, the Lord has blessed me. I know the $5,000 in the power of the year. Cuando el me dijo eso, yo no lo veía bajando los sincronías. He said, I see about $5,000 coming out. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? I'm going to think that God is good. No importa la prueba, hermano. No matter the trial. Los seres humanos. Somos extraordinariamente especiales. Fuimos calculados y diseñados en el cielo. We were designed and calculated in heaven. ¿Por eso es que nosotros somos así? That's just what I'm going to think with. Tell the person next to you, I'm going to try it wrong. Listen, by the bus, we were moved, we moved, we moved. Get out of here, hermano. And then, there we go. And they said, hey, don't come back. See, it seems like Adam had this idea to kind of go back. And Jehová le dijo, oh, tú estás preso en tu boca. And Jehová le dijo, oh, so you didn't even go back. One, two, or three big angels out there. La única razón. The only reason. For the Lord for which God. Put angels with swords. Isn't that Adam wanted to go back? But when Jehová le takes you out, he takes you out. And when Jehová te bendice, te bendice. When the Lord blesses you, he blesses you. Pero cuando Él te dice, se acabó. But when He tells you, it's over. Hermano, mire, créanme que se acabó. He means it's over. Samuel had a big smile once to the Lord. And says, if you're coming to talk to me. Oh, ease up. Don't talk to me about what I have desechado. Boom. No, but God is love. Read the whole verse. And fire. And I can sort. Así que nos botaron de ahí. So the government said. Oh, he's right. Hemos sufrido tempestades. Ciclones. Mares motos. Volcanes. Volcanos. Temblores de toda clase de tierra. Toda clase de ataques de la naturaleza. All types of natural disasters. Estamos aquí. We're here. Hemos sobrevivido tsunami. We survived tsunamis. Yoha hizo un tsunami a nivel mundial. Y el global tsunami. Y en el arca de Noé sobrevivieron ocho. And in Noah's ark. Eight survived. Si con dos fuimos millones. If with two millions of us were right. Imagínese usted con ocho. Imagine with eight. Hemos sufrido todas las guerras mundiales. Suffered through all the world wars. Hemos superado los ataques infernales del diablo. Overcome satanic infernal attacks. ¿Cuánto de aquí han sentido ataque personal de Satanás? I felt personal attack. Y yo creo que usted debe haber desarmado. Si es cierto. Estoy aquí. But I'm here. Estoy aquí. But I'm here. Me atrayate. Me atrayate al piso. Me atrayate al piso. Me atrayate. Ni el diablo. Ni el infierno. Ni los demonios. Ni los demonios. Han podido con nosotros los seres humanos. La creación que Dios hizo. Hemos sido atacados por enfermedades mortales. En nuestra historia hemos sufrido diferentes pandemias. In our history we've suffered through pandemics. Pero aquí estamos. Here we are. No, due to COVID. We went to COVID. Nosotros somos tan fuertes. Nosotros somos tan fuertes. Y tan extraños. Y tan extraños. And yet so strange. Porque antes, tú no podías mencionar la palabra COVID. Porque antes tú no podías mencionar la palabra COVID. Because before you couldn't even say the word COVID. Ni por qué. Not even on the phone. ¿Quién es COVID? ¿Quién es COVID? no ahora la gente habla de COVID no ayer en el 17 con COVID en Brasil I got COVID en Brasil I got COVID I already went through it I got it right I made him sick so the devil has a serious issue and more so that we've learned that the one that has to go running is him not me not me God could allow for you to hit me two or three times but at the end me voy a levantar I got the idea that you can enjoy yourself that you came to enjoy the word of God amén el diablo no puede declarar nada contra ti the devil can't incur anything against ti and contra ti no le gusta eso quite the opposite he doesn't like it when he comes to talk about your cats no you were an adult you were an adult stay quiet let him show and you talk about your future you know the hell's waiting against that guy where the bible says all the demons that have fought es tiempo de que ya nosotros no tengamos más miedo a satanás la biblia dice resistir al diablo al diablo pero para resistirlo tiene que conocer la primera en la primera parte de ese verso dice someteo pues a dios resistir al diablo oiga oiga dios no tiene tanta confianza que el señor le dice ahí está mi siervo todo va a aguantar la prueba díganle díganle que está al lado va a aguantar la prueba y después el señor te va a abrir camino hasta en el desierto en el desierto la gente se va a quedar maravillada tú vas a caminar por en medio de los males y las aguas se abridan delante de ti si usted lo cree díganme yo no le estoy diciendo una palabra bonita yo estoy conquistando tu corazón porque vamos a hablar de higiene espiritual y cuando hablamos de higiene espiritual hablamos de alguna costumbre que mucha gente se ha olvidado y que los pastores ya no lo quieren predicar sucede que tenemos un problema los seres humanos nos imponemos fácil a cualquier situación a gente que se encuentra hasta que me venga quieta y trompa pero hay gente que se encuentra used to getting smacked around raise that hand con ese dedito y con ese dedito y con ese dedito diga a mi usted no me toca you're not touching me vaya y toque a su abuela no no touching grandma pero a mi no pero a mi y a mi soy propiedad y mi y mi y yo property of the lost que la gente es y mi chávez say it with how you are propiedad de Dios que bueno como me levantaron la mano los hermanos, gloria al Señor la Biblia dice que creíste el Bible says that since you believed a seal from the heavens came over you y ese sello dice propiedad privada that seal says private private y aquí en adelante ese es mi cielo mi sangre limpia de todo pecado y viene espiritual la Biblia habla en más de 300 citas bíblicas sobre lo que hace la diferencia de lo inmundo y lo limpio about what happens or the difference between the unclean and the clean si usted está limpio levante la mano no está seguro no está seguro lo que está limpio levante el sol la diferencia entre lo inmundo y lo limpio y lo limpio can enter aquí entrarán solo lo que está limpio ¿cómo yo aplico la higiene espiritual how can I apply como yo practico la higiene espiritual how can I apply and practice spiritual perhaps you have seen cuando hemos ido a Israel when we have gone to Israel siempre pasamos por la muralla del lamento we go up go through the walls go up through the man how many have you got in Israel and you've got no ahora not now no if you go over there no don't go out because people in Gaza are a little set pero aunque sea por televisión read it through TV you've seen Jews in the walls of the man that they are praying they pray for hours and hours and hours that's why they are so blessed Jews don't do anything without God's mission but you've got to know that they have the Torah in their hands and they dress and they apply themselves through the Torah everything all the rags and slips that they have we call them like grips but all of that is indicated in the Bible they dress themselves in the world and they extend it dress themselves in the Word and in that wall they eat and when they read the Word they metaphorically shower themselves and what I like because through them when you cite the Word of God to them see Jews have a very special way of praying don't get upset I'm going to say something that you may not like we get so involved in somebody else's life we get so much into somebody else's life that even praying we get into somebody else's business however when the Jews are praying and they give themselves that spiritual and they get to you know Psalm 37 because they need advice there are some people I'm looking for a word there are some evangelicals who have that that spiritualistic mindset because they're looking for a word but note that under the arm they've got the Bible and they're looking for a word how about you take off the deodorant that you're using and read because there's the word that you actually need look at what I said no te impaciente a causa de lo maligno ni tenga envidia de lo que hace iniquidad for not thyself because of evildoers nor be envious of those of the workers of iniquity for they sure shall be cut down and wither as the green herb it says trust in the Lord and do good and you shall dwell in the land and verily thou and then look at verse 4 explicando el verso 3 cuando tu has bendecido a la gente cuando tu lo has abrazado cuando tu le has dado de tu corazón cuando tu le has dado alimento cuando tu le has dado calzado cuando tu le has dado medicina cuando tu le has dado cariño cuando tu le has dado afecto dices deleítate así vivo en Jehová y como tu ha bendecido al otro tu abrirá las puertas y el te concederá las peticiones de tu corazón denle un aplauso al Señor hermano a Dios se le pide dando que quiere bendición bendiga a alguien y Jehová te va a bendecir la higiene espiritual es lo que la iglesia del Señor necesita hoy si usted se va a la Biblia encontrará que la higiene espiritual es parte de la doctrina de Jesús es parte de la doctrina de Jesús oye lo que dice en el capítulo 15 verso 3 del libro de San Juan observe what is written in chapter 15 verse 3 de la book de John le dice a los discípulos what said to the disciples ya vosotros estáis limpio y now you are clean por la palabra que yo es hablar cuando usted lee la Biblia la palabra te está alabando te está liberando tu mente te está liberando tu corazón te está trabajando en tus emociones la palabra empieza a sanarte ya tú no sientes odio tú no sientes rincón ya no hay raíces de amargura ya tú no andas como enemistad la palabra de Dios cambia la palabra de Dios te transforma cuando tú estás orando y leyendo la palabra algo está pasando en ti cuando tú oras y lee la palabra háblalo como usted quiera siente en su casa en la mesa del comedor separe en un lugar y empiece a orar y a decirle Señor yo quiero higiene espiritual el pensamiento no está muy directo mi corazón tiene un pensamiento extraño mi espíritu no está respondiendo como debe de ser mi alma me está inquietando a una cosa otra abra los libros de los salvos y dígale Señor ayúdame guarda quítame que verá como el Señor lo va a llevar al salvo 23 tú eres mi pastor y tú me harás descansar y te verás como el Señor lo va a llevar al salvo lo que tú tú eres el que me guía tú eres el que me guía por todos los senderos yo caminaré pero tú estarás conmigo y el que habita al abrigo de la risa morará bajo la sombra de los hipotentes porque está sufriendo una debilidad espiritual cuando estás sufriendo una debilidad espiritual usted cierra el resto que no lo va a llevar a ninguna parte pero abres la palabra de Dios con la palabra de Dios y le dices mi derecho a que lo va y le dices mi esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré Él es el que me librará del brazo del cazador de la peste reestructora con su pluma yo estaré seguro escudo y abarga es verdad no temeré el terror nocurno ni saeta que pueden de día ni pestilencia que anden en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruyan dice caerán a tu lado mil y diez pino tu diente más a ti no llegarán ciertamente con tus ojos mirarán y verán la recompensa de los impíos usted empieza a citar esas palabras aleluya y se va yo voy a hacer aquí como está añando el Espíritu al Salmo 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto concilio en la simulación por tanto no temeré aunque la tierra sea removida yo no sé si usted entiende esa parte eso es cuando usted está al medio de un problema que usted tiene que le sacan la tierra debajo de los pies y usted se queda en el aire entonces usted le dice Jehová tú eres mi sustento mi confianza y mi fe están en ti yo no dependo de los hombres y cuando digo que no dependo de los hombres estoy diciendo que no dependo de mí mismo tú eres mi escudero tú eres tú eres quien me guarda tú eres el que me guía tú eres el que me cubre de día de noche no me importa lo que diga mi enemigo si tú estás conmigo todo está bien den un aplauso en la gloria de Dios un espíritu un espíritu un espíritu un espíritu produce un alma sana produces una alma sana a healthy soul produces un cuerpo sano produces a healthy body la salud no es afuera patina health is not from the outside it's from the inside afuera oiga tu espíritu sano a healthy spirit el espíritu de Dios en ti produce un alma sana produces tu espíritu a cosas del espíritu the things of the spirit sanan tu alma heal your soul una alma sana a healthy soul produces a healthy body a body a mind an emotion etc una mente sana a healthy mind es que te sana tus emociones sana tus dolores tus angustias tus dolores cuando creen que el sana cuando tu te sientas tener higiene espiritual en la presencia del Señor tu te estas dando un baño con la palabra tu te estas dando un baño en la oración Jesús dijo ya vosotros estais limpios con la palabra que yo lo he dicho cuando tu entras en el corazón de la higiene un espíritu sano un alma sana un cuerpo sano produce una familia sana a healthy family cuando le dicen amén una familia sana produce una iglesia sana cuando entienden lo que estoy diciendo si ustedes me entienden denle un aplauso al Señor la higiene espiritual espiritual es uno de los de los artículos que Dios más ha usado sigue como dice Genesis en el principio creó Dios los cielos y la tierra in the beginning God created the heaven and the earth the heaven the earth God's universe that's got nothing to do with the universe that man sees man has yet to be able to conquer nor see God's universe can you imagine God's universe let me see if you understand God cannot live in heaven porque Él es candelante porque Él es candelante porque Él es candelante que no puede crear algo and He cannot create something que los otende a Él that's the same yeah porque Él es así de simple porque Él es así de simple todo lo que Él hace lo hace del tamaño de Él everything He does He does on His own side y bello y lindo and beautiful and wonderful dígale a que está su lado así como tú and say in a person like you you're created a la imagen de Dios Dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra verso 1 en el verso 2 nos sorprende la escritura en verse 2 cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía y the earth was without form wasn't Jehová que nos vació or voided de que cuando nos crearon a ti y a mí y se oyó un rumor en el cielo yo lo voy a crear a ellos conforme conforme como 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 a su imagen y semejanza y Satanás dijo como pero soy yo el que quiero tener la imagen y semejanza tuya ningún ángel tiene la imagen y la semejanza para tener el ADN de Dios tiene que haber sido engendrado por Dios ningún ángel ha sido engendrado por Dios los ángeles fueron creados el Señor dijo sean los ángeles aparecieron los ángeles pero Dios diseñó un tiempo diseñó una hora para crearnos y cuando llegó ese momento el dijo hagamos y cuando el dijo hagamos Satanás que para ese tiempo se llamaba Luzbel que era el cuanto poder vivía en el Edén living in Eden according to Ezekiel y se enamoró de Edén y dijo yo que el dijo esto es mío y el dijo esto es mío y Jehová le dijo lo que hizo y el hijo y el hijo no tú estás cuidando a los que van a vivir mis hijos y mi hijo rompió todo y cayó a patar todo lo rompió ¿cuántos me están entendiendo? yo le enseñé I teach it this way just for you to understand que Satanás ha odiado que Satan has hated us antes de que nos crearan a nosotros no persiguió antes que no creían sin perseguir nos ha tenido envidia tan envidioso es que cuando usted vive una vida con higiene espiritual y usted está lleno de la gloria de Dios ¿cuántos de los que están aquí presentes saben que tú te puedes llenar de la gloria de Dios aquí en la carne levánteme la mano usted no tiene que morirse para ser lleno de la gloria de Dios es mi anhelo y mi deseo mi oración que usted sea tocado por el Espíritu Santo en esta tarde que la gloria de Dios viene sobre ti de Dios come over him